Ok, segunda prueba con Alpine Linux. Creo que faltaba el ritual de NeoFetch. Para mí ya es imposible hacer una instalación de una distribución de Linux sin mostrar el NeoFetch. Así que estoy empezando nuevamente con Alpine Linux en la máquina virtual VirtualBox. El usuario y la clave. Tengo el escritorio XFCE. Y aquí voy a abrir una terminal de comandos. Y le damos NeoFetch. Alpine Linux versión 3.17 i686, es decir a 32 bits. Con un kernel 5.15.89, un kernel LTS. 39 segundos, el Uptime. 323 paquetes. Escritorio XFCE 4.16. El consumo de memoria dice 182 megas. Un free. Ok. Free-H. El teclado aún sigue en inglés. Dice free-H 181 megas. Y un df-H. La raíz, una ocupación de 767 megas. Y un h-top. 3, 4% la CPU. La memoria RAM nuevamente en 181 megas. 53 tareas. Damos aquí un exit. Clear. Faltaba. CD. Slash. Etc. Apk. Ls. Cat. Repositorios. Aquí en el archivo de repositorios. Que está en. Slash. Etc. Slash. Apk. Faltaba creo que activar. Activar aquí. El. Los repositorios de community. Y también creo que ya le instalé nano. Pero sería. Doas. Nano. Repositorios. Y aquí entonces modificaría los repositorios. Solamente tengo. Main. De la versión 3.17. Main y community. Control X. Y. Exit. Settings. Keyboard. Lashout. Y aquí entonces modificaría los repositorios. Y aquí entonces modificaría los repositorios. Los repositorios. Agreguemos el teclado en español. Spanish. ahora sí ls menos l pwd perfecto ok teclado en español faltaría que esto también quede en español pero seguiré leyendo la wiki logout y shutdown